Prim Disculpe si no entiende lo que canto Tal vez hablamos lengua diferente Usted le niega siempre de estos pagos y yo Y yo quiero y admiro a nuestra gente Usted le niega siempre de estos pagos y yo Y yo quiero y admiro a nuestra gente Usted siempre derrocha a madrugada Hablando de los cielos de otras tierras En cambio yo comienzo mi jornada Contento de estar bajo estas estrellas En cambio yo comienzo mi jornada Contento de estar bajo estas estrellas Disculpe si no me entiende Disculpe si no lo entiendo Usted habla por boca de otra gente Y yo soy solo el eco de mi pueblo Usted habla por boca de otra gente Y yo soy solo el eco de mi pueblo Disculpe si lo digo a mi manera Y yo soy solo el eco de mi pueblo Usted siempre rencor y yo esperanza Usted envidia de otros su bandera Y yo, y yo adoro un sol y nueve francas Usted envidia de otros su bandera Y yo, y yo adoro un sol y nueve francas Yo soy como el hornero y me retobo Mi patria es mi nido y la defiendo En cambio ustedes son como los gordos Que quieren empollar el nido a menos En cambio ustedes son como los gordos Que quieren empollar el nido a menos Disculpe si no me entiende Disculpe si no lo entiendo Usted habla por boca de otra gente Y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo Usted habla por boca de otra gente Y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo